¿Tuviste fama de gatero alguna vez? Sí. Sí, 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 sí. ¿Sabes lo que pasa? En verdad, porque... Hay mucha gente que piensa que estoy de novio con Cele. ¿Flayo? No sé, es que... Yo creo como que... No, igual fama de gatero así corte rufu, no. Nunca flashe esa. Pero sí hay muchas veces que me pasa que estoy poniendo un boliche o algo y hay muchas minas que están convencidas de que yo estoy de novio con Cele. Y por ahí quedo como... Como un culiado, por así decirlo. O no sé, como que... Hay mucha gente que piensa que estoy de novio, ¿entendés? Y por ahí, no sé. Eso. No sé cómo explicarlo. Pero no, no, ha sido bastante tranquilo.